Hoy saludo más bonito Hoy saludo más bonito Y el saludo de Cristiano Hoy saludo más bonito Y el saludo de Cristiano Se da la mano y te dice Dios te bendiga mi hermano Se da la mano y te dice Dios te bendiga mi hermano Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga mi hermano Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga mi hermano 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 Cuando un pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Cuando un pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora estamos abiertos dentro de mi corazón. Pero ahora estamos abiertos dentro de mi corazón. Yerusalén, que bonita es, calle de oro, madre de Cristá. Jerusalén, Jerusalén, que no quita es Calles de oro, Mar del Vizcán Por esas calles yo voy a caminar Calles de oro, Mar del Vizcán Por esas calles yo voy a caminar Calles de oro, Mar del Vizcán Calles de oro, Mar del Vizcán Calles de oro, Mar del Vizcán No podrán perdigiros Calles de oro, Mar del Vizcán Calles de oro, Mar del Vizcán Hoy hay victoria, hoy hay victoria, hoy hay victoria, hoy hay victoria en la sangre de Jesús. Esa salsa que en el monte no cesaba dejarte, esa salsa que en el monte no cesaba dejarte, esa salsa que en la gloria la presencia de Dios, esa salsa que huel me anda dentro de mi corazón, esa salsa que huel me anda dentro de mi corazón. Y dice, juego, 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 fuego que no se apaga, juego, juego, fuego, fuego celestial Fuego, juego, fuego, fuego que no se apaga, fuego, 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 fuego celestial Fuego que abrace al alma, fuego que santifica, fuego que purifica dentro de mi corazón Fuego que abraza el alma, fuego que santifica Fuego que purifica dentro de mi corazón Gracias por ver el video